¿Qué es el protocolo de atención integral a víctimas de violencia de género? ¿Qué es el protocolo de atención integral a víctimas de género? ¿Qué es el protocolo de atención integral a víctimas de violencia de género? ¿Qué es el protocolo de atención integral a víctimas de género? Y seguimos y seguimos hablando, militándolo, trabajándolo porque todavía escuchamos gente que dice que no lo conoce. Entonces queremos lograr que eso no suceda. Lo que necesitamos es que se apropie más de la herramienta. Por el momento no va a haber modificaciones. Sí va a haber una nueva tirada porque ya tenemos una impresión vieja, donde sí había direcciones y teléfonos que ya no existen. Se sumó la comisaría de género y familia, cambiaron sus teléfonos y sus direcciones. Se sumó también teléfonos en la ciudad de Tolguín. Entonces en la nueva tirada va a tener la información actualizada. ¿Esta charla se piensa expandir? Sí, sí, sí. Esta misma charla con la misma población, tanto de los CAPS como de los equipos de guardia, va a ser en Ushuaia el día 9 de agosto. Y dentro de 15 días vamos a estar con personal de la Escuela de Policía.